¿Recordás la primera vez que manejaste? Llegó un nuevo poder eléctrico capaz de devolverte esa sensación de independencia absoluta. Nueva Nissan X-Training Power. Electric Power. Extraordinary Autonomy. ¿Qué les parece si nos embarcamos en un viaje hacia el futuro para conocer al detalle el Hyper Adventure, el prototipo de Nissan que parece salido de una película de ficción? La marca nipona será local en el Japan Mobility Show, más conocido como el Salón de Japón, y busca destacarse con su propuesta que incluye una lista de prototipos con los que quieren desarrollar su visión en distintos campos. En esta nómina entra, por supuesto, el Nissan Hyper Adventure, que como su nombre anticipa, busca mostrar toda la capacidad osbrow de la marca con un SUV conceptual que deja atrás los límites y se centra en las aventuras al aire libre, siempre con respeto a la naturaleza. En términos de diseño, se perciben unas líneas muy marcadas con diagonales en varios puntos y también beneficia su aerodinámica a través de elementos como el splitter delantero, la sección del techo o la superficie trasera. Está más que preparado para circular por la nieve y hace gala de ello con los crampones de sus paragolpes delantero y trasero, además de las llantas. Del baúl salen unos escalones automáticos extensibles y retráctiles muy útiles a la hora de acampar. Más aún teniendo en cuenta que sus asientos traseros son capaces de rotar 180 grados para crear una zona de relax y comodidad mirando al aire libre. En un uso normal destaca por su capacidad, ya que puede llevar carpas, esquíes o incluso un kayak. Por no hablar de una tecnología muy avanzada que incluye una instrumentación conectada a la parte inferior del parabrisas, sirviendo como pantalla con un amplio campo de visión que simula que el vehículo es transparente. Claro que no falta la tecnología Vehicle to Everything para satisfacer las necesidades de carga del Nissan Hyper Adventure. De momento, se sabe que es un eléctrico con una batería de gran capacidad, aunque no se han especificado sus datos.